Oh, 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 ¿por qué no? Porque siempre hay horizontes y lo que menos importa es dónde Porque en todos los caminos siempre hay alguien con quien andar Porque no hay barrera más grande que la que vos te pones adelante Porque el balance se hace mejor al final Porque es mejor alejar las dudas, la fe mueve montañas verás ¿Por qué no hacer lo imposible? ¿Por qué no multiplicar? ¿Por qué evitar cicatrices si se te van a curar? ¿Por qué mentir si estás triste? ¿Por qué tratas de ocultar? ¿Por qué decís lo que fuiste en vez de lo que serás? ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Por qué no? ¿Por qué no?